¡Oh! 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 Otra vez te rima así con paciencia y te voy a enseñar lo que es esta ciencia Este dice llamarte Satan pero va a rezar a la iglesia ¡Oh! 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 Porque vos perdés siempre muy precoz o te clavo la hoz Te digo, Satan, y dices, no sos vos Porque Satan es más polenta y es más diabólico Que este pelotudo, tengo con la rima así Y que le ganó a este mocho acá, no lo dudo Pero sacudo que te puedo partir el cráneo en mil Y lo puedo destruir o lo puedo dividir mil veces acá Porque te grabo todas las estacas Yo me meto y soy más perseverante Yo el gordirante, yo no me voy a ningún lado a rezar Porque vos sos el que se acerca a mi casa a la verga a chupar Vos querés entender la rima, te haces el agrandado Y no te da pa' subir a esta tarima Es la del underlack que hoy a casa está en la lima Se mete de estructura y te rompe tu estructura Ey, no te da la estatura, vos sos un cara dura Deja de quitar, comete esta vergadura Cuando me meto así nomás, te vengo a romper Porque no sos el más eficaz No es más eficaz Me metí yo solamente porque a lo último se mete el as Hace lo que quiera solamente en el compás Cada vez que busco en la iglesia, vos busca la paz A mí que como vengo, no pasa del vel a vernos No puede sola, viene vino a vernos Solamente vine a competir Si tu mente a exigir Pero solamente a exhibir el elixir Te puedo largar a la hora de rapear Este no sé ni quién es, no le voy a ni a contestar No me dijo una porque recies me meto Pero siempre en tu rap vengo, enseguida me entrometo Centros de miles de dioses Vengo a romper, solamente yo rompo los altavoces Saltan Poser cuando vos venís Y solamente te digo que ahora solamente voy a pedir A este King Mira, ese es un buen rap Los chuuu Soy la bota, ahora se se tontan a todas Montamos lo de la vuelta Hay el cortamambo de la vuelta A él el quiero un gordo y al saltan Una prank Una prank Ey, a él el quiero un gordo y al saltan ¿Una qué? Tiene que Ey, bien replicado Los cantorios Este es un tío ¿Por qué? Ahí está Ok, 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 ok Entonces rapía como los Het, amigo Ya, ya, ya Ya, ya 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 King Kong, ven y sobame la poronga No soy intrometido, soy el que no te va a hacer pasarte ronda Entendiste lo que venga, trágate la anaconda Solamente vino janda que se esconda Entonces no pueden hacerlo, se va a exigir No pueden decir lo que voy a morir Pero voy a revivir como el ave fénix Y puede ser que venga, soy el samurán X Así te voy a matar, mira esa cara de boludo No pueden hacerlo, me parece, se ríen mudo Me dice cara dura con la cultura que perdura Solamente te digo que vengo y yo no te ayudo Entonces, dices, ey, que onda gay, no puedes hacerlo Que en esta miente vengo con el nora y trem Sé que no puedes tragar, pero te voy a hacer tragar el semen Que te va a hacer atorar, va a ganar Esta rima te la engancho, se hace el que tira crema Con esa cara de pancho, me dice cara de boludo Yo te la estructuro, te salto la rima Y a vos te saltas el berretín de pancho Vos querés venir acá, te voy a partir al diome Ey, este es gordo y se cabe el salame Más vos empezaste a engordar Cuando apareciste ahí la cabeza Besame, ey Vos podrías dejar de agrandar Esta derrota hoy te voy a hacer el culo romper Y después en tu canal la derrota te voy a ver Cállate capatazes Cállate capatazes Siempre te va a arrasar Tengo que despasarme Y acá yo te voy a desarmar Lo que pasa es que acá voy a ahogarte Te acordaste lo que pasó en la semifinal Que tú hiciste que me ibas a ganar Y te gané Y después final, final con el joven Y este 12 hacen los machos Y mi verga toda la noche la come Y aquí quiero recordarla Lo que pasa es que todo siempre va a apagarla Le gusta la verga Y quien le rompa el culo siempre va a gustarla ¡Aplausos, machos! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡A la vuelta! ¡Ya fue la vuelta! ¡Ya fue la vuelta! Había una red pílica obligatoria ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, venga, venga, venga! ¡No, venga, 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 venga! ¡No, venga! Me puedo alcanzar estos 30 segundos Porque te vas así como viste Entendiste vos tu cuero tarado Lo que pasa es que veniste así Es que no me gasto Porque solamente acá en el rap Solo metes un cuadrado No lo entendieron Lo que pasa no se movieron Vos querés rapear Pero es que como muchos Acá se hundieron Quizó ser un barco Si no como el Titanic Quien te quiere acotar Con esa jarita de una mami ¡A la vuelta! Lo que pasa no me vas a ganar La caigo arriba Putito soy tu carajo Discríbete igual de esos... ¡Vievo! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Y en el fondo de marcha Casi que lo toco Caíste muy yondo Es de ese cuadrado Voces que hay ahí redondo Toca la pata Yo te voy a partir Al medio gordo puto Oye que es puto Tus piernas tan puto Me meto acá Estamos del jurado Yo de luto Porque esta es tu muerte Este no tiene suerte Te metes en la ronda A vos No hace falta conocerte Para matarte Yo tengo la palabra Te tiro a Blanca Y en tu mente Se pone ¡Viva! 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 Solamente te digo mi hermano Que pego enseguida Yo me concentro Cuadrado redondo Y el culo te dejo Como un necaendro No puedes hacerlo enseguida Mi hermano Te digo que tengo el flow Me dice Cara de Pancho Cara de boludo Y vos cara de Pou ¿Qué querés hacer? Mi hermano Si yo ni te juro Me dice semifinal Mi hermano Vamos 6 a 1 Por una pantalla ganada Te digo mi hermano No pasa nada Yo vengo a separar la compa Y te dejo mi hermano La chota en el culo Bien clavada ¡Viva! 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 ¡Sacamos! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡3! ¡2! ¡1! ¡3! ¡3! ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Querés tirar el midshot? No, sí, tiré ¿Querés tirar el midshot? Un saludo para la cámara ¿Quién arranca? Lo que pasa es que acá yo no me quedo sin aire Y siempre soy un freestyler Este se fue a competir y se queda enamorado de Daquila de Baires Y ni viola te pasó Lo que pasa es que acá el acote te cabió Ellos no lo entendieron por favor Porque son pelotudos y el mejor encima Todos el número uno Y en eso yo no lo dudo Y que a la amiga se la pusieron todo eso yo ni lo calculo Imagínate, no lo dudo La metí a ver si por lo menos acotame algo Lo que pasa es que vos querés ganarme Acá me ganaste Pero siempre cabalgo Para la victoria Yo, yo, yo Daquila de Baires Yo, 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 yo De este pelotudo seguida vengo y yo me río No pasa nada, mi hermano en la batalla no confío Dice de Daquila de Buenos Aires Te paso freestyle Nadie le va a dar bola de acantos Se va entre ríos A buscar la cachorra Que onda Que mi hermano se tira el bendito A mi me acorda Que pasa lo que me parece que es la crema Cada vez que viene el estilo ya te envenena Que proceda el problema No puedo hacer nada Se me traba la lengua solamente para rafada Porque en realidad te digo que ahora es distinto Se me traba la lengua un verso es todo un laberinto Entonces... Ya te más que encerrado Cada vez que tengo estilo te dejo acomodado Acoplado Otro estilo enseguida solamente atontado No puede con este rima Que viene sosado ¡Ay! Que me fue Bien, bien, eh Los que pasan el triangular Tienen un punto Un punto Ya tengo un punto No tenemos un punto No tenemos un punto No tenemos un punto Vamos lo figuramos, amigo Vamos Vamos a matar las figuras en la puesta Eh, ¿qué onda es por punto? Sí, a mí No, yo ni enterado Así es No, viejo no sabe Ya, ya, ya 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 Se tus hermanos te vas a matar de belgos Yo me alegro No pueden hacernos las rimas Enseguida te digo te desintegro Soy más toxico que la creolina Y creo rimas Creo líneas Veo rimas Que atormentan todo tu cerebro Viste guacho, siempre no se la escribe Tengo el estilo enseguida, no pasa Fan de yo, Team Beaver, solamente no pasas Cada vez que tengo el estilo enseguida Vengo a como das, porque no podes Guacho, bájate un poco del poni Si vos solamente te crees grande por parecerte al Sony Y no sos nada, solamente te gusta la moni Onky, ony, on, on Hace este por los poni Que onda, que más de No pasa nada, era un chacho, un gancho, pancho, te maté Hoy hace un poni Un chacho, un chacho Eso dijo el retardado Lo que pasa, vengo así y siempre te aniquilo Soy parecido al Sony, pero de diferente estilo Y así nomás, hermanito, yo te aniquilo No me falta pasar, porque la concha te filo No sé qué quise decir, pero vos sabés que igual Con el crack te voy a decidir Lo que pasa es que acá te puedo arruinar Por lo menos la de Entre Ríos sabe cocinar Amiga, no hermano Lo que pasa es que el moco Acá sos un hermano, pero igual Te voy a sacar Y en el orto tuyo la mija se va a cocinar Va a cocinar salchita Yo también mi chorizo Cuatro a la mierda Tornado Tres Dos Uno Re Bien, bien, bien Eh, si se mandó acá salsa la mija Tottencia No, sólo, sino Cómo está cargando No, no, boludo Nós vimos sólo No, no, no No nos cocinó, pero cómo lo pasábamos No No Lo que pasa hermanito, como dije antes sos cuadrado Y acá siempre a vos te gano Te voy a ganar eso por decirle a él que pasas anticipado Y así te cambió, lo que pasa que por su vestima a vos te dolió Que yo te ha chaganado, por eso todos los días vos lloras por el olor de ano Por eso te lo colas y dices, ay me gusta papá Soy medio culazo, por eso a vos siempre te cabe el cachetazo Y esa bufanda es para horcarte, o si no para siempre acá matarte Yo no soy el pobre, pero siempre en las rimas te muestro el arte Y yo no desarmarte, o tu ranchada acá coparte Y entonces parece que no pasa nada, cada vez que tengo estilo suelta la parrafana No dije anticipado, solamente acomodado, es que solamente en mi mente mi mente está ganada Entonces la competencia puede ser que te da suerte y te diga así Soy tu nemesis, nene MC Si querés ponerte un nombre que te corresponda ponete pen MC Así querés pasar, mi mente no puede nacerlo las técnicas que viene a arrasar Por eso solamente te digo, sos un pajero, te gano y eso queda acá Hay un tecniquero de jurado, dado acomodado Y solamente te digo que ahora te digo que te cabalga La mica no sabe cocinar, me cocinó Y hoy cocino este chorizo entre medio de tus nalgas Mi hermano Qué po 2, 0 we gonna do 3, 2, 1 El horno pi cero Alta menú Ja 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 ¿Cuál beat? La última de cortes Mucha réplica Mucha réplica ¿Tercad un buen punto? Ah, vamos a off Un par de menos Tenemos un cuarto de punto Solamente te digo, te dejo acomodado Un cuarto de puntos adjunto, un cuarto de asado En lo que te llena pedazos de gordo No pasa nada, mis rimas enseguida siempre las comporto Entonces me parece que aporto yo la cultura Te querés con puntos, te vas con puntos de sutura Así te vas ahí, solamente cara dura Cada vez que tengo estilo enseguida viene perdura Vení, jalame la verdura Si querés decirse dura, te digo mi hermano No puedes pisar, si puede ser te dice Que mi estilo viene hiper dura Solamente la verdura en tu culo va a acabar Entonces me parece que dice que no O yo somos la capa de ozono Somos como monos o no podemos reaccionar a lo que somos Lo que pasa es que esta siempre a bote entrar Y en la rima siempre a bote va a penetrar Esta es tan chiquitita que ni la mica hermanito la quiere jalar La captaste a la respuesta Hermanito me parece aceptaste mi propuesta Que te iba a ganar, iba a ganar estos puntos Lo que pasa es que con este mocho no me junto Porque siempre la mochea Y dice que es el que representa a San Toto Representa a San Toto Siempre en la cola yéndote con el culito roto Y dice que es repetida como acotarte con las orejas Vengo así con la rima siempre se despleja Y dice que es corta cabeza Lo que pasa es que a este me chupa la vergui y después me compro una hamburguesa Y después hago eso y mientras me la chupa lo disfruto comiendo la hamburguesa en mi pieza Entonces me parece que si dientes Dice corta cabeza mi hermano esos son tus dientes Entonces me parece que vengo y yo lo acumulo No pasa nada voy a cocinar hoy en tu culo Vos tenes dientes de plástico Por eso tu pecho siempre un artártico Y tu culo un congelador Dice que tengo dientes de plástico Pero eso es básico clásico así como te gano gato Pero no pueden hacerlo solamente va a creerlo Va a deshacerlo porque vos solamente romper los platos Si rompo los platos en tu cabeza Lo que pasa es que a rimar King Kong empieza Este dice acá que me va a ganar Pero este solamente entrega el orto por la neta Entonces me parece no estás apto para el combate Que rompe platos en mi cabeza esto no es cosa de karate Entonces me parece guacho atalate No pueden hacerlo sin tu rima un chorizo atate No, no es esa cabeza hermano Lo que pasa es que acá en el beat te rompo el cráneo Eso es lo que quise decir Y vos en tu rima siempre te contas de sis Me parece que en esto no perdura Me rompo el cráneo Yo sigo en vivo porque soy un cara dura Entonces me parece, me parece no perdura Estoy acá porque también soy un cabeza dura Si, esto te va a hacer mal Si, seguís vivo pero en estado vegetal Y así te va muy mal Lo que pasa es que te enfrentaste con el animal Con el animal me parece que no es un ejército Yo estoy en estado vegetal Te dejo hoy en estado cuatripléjico Así no puedes ganar solamente con estos médicos Si no puedes ganarme King Kong no tenés méritos Si, en esto es el rap Y vos sabés que revivo en el estado de shop La concha de tu hermana Lo que pasa es que vos te comés siempre mi banana Hey, la banana, qué onda Me parece que rompo la capa de ozono Que como la banana ¿Y quién es el mono? ¿Quién se puso King Kong pedazo de carano? Dime que vos sos acá el atontado Que me llame King Kong no significa que sea un mono Lo que pasa es que con la rima te incomodo Y esto acá te asombra No soy King Kong hermanito, soy un hombre Sos un hombre pero que come alfalfa Me parece que sos un gorila pero yo soy el gorila alfa Que viene de la cara que viene de la tega Porque vos sos el gorila, no llegas ni a Beta ni a Omega A Omega, abrazo papá ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el uno! ¿Cómo se saca papá?